PINCHARSE EN UNA MOTOCICLETA Pincharse en una motocicleta es un gran inconveniente por algo muy sencillo. No hay llanta de repuesto. Pensando en la seguridad y conveniencia de nuestros clientes, UM ha integrado en sus llantas un líquido especial el cual evita la pérdida de aire. El sistema AFS, Anti-Flat Sealand, sella en cuestión de milisegundos los orificios en la llanta al instante de ser perforada. Bien sea por clavos, puntillas, vidrios u otros elementos de la carretera.